De Bolívar está Beto Acosta, ya está con invitados. Beto, volvemos con vos. Así es, chicas. Erick, estamos ya con nuestro invitado. Le vamos a dar la bienvenida al vicepresidente del Club Bolívar. Hablábamos el otro día de sentido de pertenencia. Y Dardo Gómez tiene mucho que ver con la historia que ha vivido el día de ayer. Él desde la Curva Norte como Cábala y con sus invitados, con Don Vico, con Yona. Bueno, Dardo, felicidades como bolivarista, por la clasificación, por el resultado, por pelear la clasificación. Estamos teniendo algunos inconvenientes para poder escucharlo a Beto, para escucharlo a Dardo. Enseguida nomás vamos a retornar hasta la Ciudad de La Paz para poder tener todos los protagonistas. No sé si ya lo tenemos. A Beto, ahora sí, estamos con vos, por favor. A ver, a ver. Ahora sí, ahora sí. A ver, a ver, ahí estamos con Dardo, ahora sí. 100 puntos. Es que nos faltó el subtítulo justo. Ah, Erick. Ahora sí. A ver. Ya está, Dardo, adelante, adelante. A ver, felicidades. Un saludo grande para ustedes, hasta, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hablaba Beto de un tema el día de ayer, la verdad que pasamos una jornada histórica para el club, desde la llegada de Marcelo, con la piedra fundamental de inicio de obras de esto que es la casa de todos los bolivaristas, del sueño de todos los bolivaristas, que es el estadio, el otro, la otra obsesión es la Copa de Despertadores. Y en la noche tuvimos la oportunidad de poder traer a Vico, un hincha que se generó un tema viral a partir de un video que filma un amigo de la vida, hoy por hoy ya, Yona, porque ese chico se compró el corazón de toda la gente ayer en la norte, un tema de una naturaleza, de una naturalidad tan espontánea, tan buena, tan noble, y se encargó de cuidar a Vico hasta acá, traerlo. Vico nos hizo pasar un mal momento en la parte de la tarde, le afectó la altura, y pensamos que no llegaba ni al estadio, pero bueno, la adrenalina, el corazón celeste, lo llevó, cantó, saltó, fue una maravilla, y encima el equipo le regala una victoria como ese 3-1, en el tercer gol yo me di la vuelta y lo veo a Vico derramar lágrimas, y la verdad que es muy emocionante, muy emocionante. Ayudar en esto creo que todos deberíamos colaborar siempre en poder ver la sonrisa de alguien, la alegría de alguien, fue un tema tan lindo, la gente de la norte acercándose a Vico a sacarse fotos, porque realmente la manera en que él celebró, la manera en que se hizo viral con ese sentimiento, agarró a todos los bolivaristas en una emoción muy muy grande. Y bueno, se culminó, gracias a Dios, con una gran victoria sobre el paranaense que nos ilusiona muchísimo de cara a, ojalá, clasificar el 8 de agosto allá en el Arena Baixada, en Curitiba. Antes de darles paso, compañeros, algo que yo le preguntaba ayer a los bolivaristas acerca del estadio era, ¿qué significa la primera piedra en el Estadio Nuevo de Bolívar? Y segundo, ¿qué recuerdos de Copa tienes con Zuman de Leyer? Bueno, la ilusión de todos los bolivaristas, el sueño de todos los bolivaristas, siempre ha sido visualizado a través de lo que teníamos en Tembladerani y poderlo convertir en una realidad. Ayer es una serie de sensaciones enormes, de emociones. Personalmente, querido reto, reto, es algo que, bueno, históricamente el día de ayer tenía que estar, pero un tema del trabajo no me permitió. Intenté vivirlo de alguna manera a través de algunas fotos, redes, supe que la caravana fue increíble. Y es poder visualizar, es poder transportarnos a de aquí, a Dios mediante, dos años, al centenario del 2025 y que podamos en esa cancha estrenarla, en esa cancha festejar grandes victorias y, sobre todo, grandes títulos con nuestra gente. Ese es el sueño de todos los bolivaristas. Y obviamente la visualización de Copa, lo que hemos vivido ayer, te retrotrae a pensar en esa gran semifinal de Copa Libertadores del 2014 y nos hace pensar que el chip de hoy, el momento que vive el equipo, el planteamiento inteligente que realiza ayer el profesor Beñat y poder hacer algo parecido ahora en Curitiba, nos puede dar para soñar y vernos en cuartos de final contra un Inter o contra un River y continuar soñando a través de un sueño bolivarista, pero que es para todos los bolivianos. Somos hoy el representante nacional en un torneo internacional y se sentía ayer a través del apoyo de las redes, a través del apoyo de la gente, de que todo el mundo calzó esa camiseta como una tricolor, más aún entrando ahora a la fiesta patria el 6 de agosto. Así que nada, el 8 esperemos que Bolivia reciba un regalo, una clasificación a cuartos de final.